¿Sabías que la selva del Amazonas es tan grande que abarca 9 países? Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana francesa. Es la selva más grande del mundo, con más de 40.000 especies de plantas, más de 1.000 especies de aves, 3.000 especies de peces y más de 400 de mamíferos. Si estuvieses en una aventura por el Amazonas te sería sencillo ver animales caminando por el suelo o saltando de árbol en árbol. Y para que conozcas mejor esta magnífica selva he hecho una lista con los animales más increíbles que habitan en ella. Quédate hasta el final porque todos son igualmente increíbles. Nictibio grande El nictibio grande es una especie que pasa la mayor parte de su tiempo posada sobre las ramas de los árboles, esperando el momento adecuado para cazar a su presa. Por lo general, insectos y pequeños vertebrados. Es de hábitos nocturnos y emite un gruñido muy inquietante. Machaca o cabeza de cacahuate, fulgora la ternaria La machaca es un insecto de 90 milímetros de largo, que se caracteriza principalmente por la forma de cacahuate de su cabeza. Además, en la cabeza posee ojos similares a los de un lagarto y otros dos falsos en su parte posterior. Su cuerpo está compuesto por diferentes motas de colores, gris, naranja, amarillo, blanco, etc. Tapir amazónico o tapir sudamericano Este es el mamífero terrestre más grande del Amazonas, alcanzando hasta 2.5 metros de largo y poco más de un metro de altura. Es de color castaño oscuro, más claro en el vientre, con una corta crin negra que llega hasta el comienzo del lomo. Una corta trompa, cola negra y puntas de las orejas de color blanco. Delfín rosado Es la especie delfín del río más grande del mundo, llegando hasta 2.5 metros. A este mamífero acuático del río se le llama también tonina o boto, y se caracteriza por el color rosado grisáceo de su piel. Por otra parte, tiene una prolongada y estrecha mandíbula, así como un prominente melón en la frente, órgano de ecolocalización. Este melón es el que permite captar las ondas de sonido que emite el propio delfín para localizar y eludir obstáculos. Pese a ser un animal que no representa ningún peligro para el ser humano, se encuentra en categoría de vulnerable debido a su caza. Piraña Esta familia de peces agrupa a diversas especies, caracterizadas por ser carnívoras, las cuales atacan a sus presas en cardúmenes. Son peces de cuerpo compacto y aplanado lateralmente, con filosos dientes a los que atrae la sangre, por lo que van agrupando cada vez más peces en torno a la víctima. En los ríos amazónicos donde habitan han sido causantes de numerosos accidentes, cuando muerden a humanos e incluso al ser pescados son peligrosos, ya que se agitan dando saltos y mordiendo. Más del 15% de las heridas ocurridas en ríos amazónicos son debidas a pirañas, especialmente a la especie Pigocentrus natereri. Anguila eléctrica o poraqué Se ha señalado que el 1% de los accidentes causados por peces en ríos amazónicos son debido a estas anguilas eléctricas. Estas no pertenecen realmente al grupo de las anguilas, pero al tener un cuerpo cilíndrico y alargado se asemejan. Estos peces crecen hasta dos metros de largo y respiran aire, por lo que deben subir a la superficie regularmente. Su peculiaridad es que son capaces de dar descargas eléctricas tanto de bajo como de alto voltaje. Regulan a voluntad el tipo de descarga, alcanzando la de mayor voltaje hasta 860 voltios con un amperio. Esto es suficiente para adormecer a una persona, tras un intenso dolor o incluso causarle un paro cardíaco si es susceptible. Perezoso, suborden folívora Hay varias especies de perezosos de muy lento desplazamiento en la cuenca del Amazonas. Los más extendidos son el perezoso de dos dedos del linaeus y el perezoso bayo . Mientras que al norte del río Amazonas, hacia la zona guayanesa está el caimansote o Ayayi . Se caracterizan por su cabeza redonda relativamente pequeña, en relación a un gran cuerpo y largas extremidades delanteras. Poseen pelo largo y garras muy grandes en las patas delanteras, en algunos casos en solo dos de sus cinco dedos y en otras especies en tres dedos. Rara vez bajan a tierra, pasando casi toda su vida en los árboles comiendo hojas. Se desplazan muy lentamente como una forma de pasar desapercibidos, y como forma de defensa pueden usar sus garras. Jaguar El jaguar es el mayor felino de América y el tercero mayor del mundo, alcanzando hasta casi dos metros de longitud sin contar la cola. Aunque su ataque es de temer para un ser humano, normalmente evitan el encuentro con este, atacando solo si es arrinconado o herido, y su primera opción ante la presencia humana es alejarse del sitio. Monoaraña En la cuenca del Amazonas se encuentran tres especies de monoaraña, entre ellas el monoaraña de frente blanca , al igual que el monoaraña negro de cara negra y el monoaraña de mejillas blancas . Todos se caracterizan por sus largas extremidades respecto al cuerpo y pequeña cabeza. Son, junto al mono aullador, los primates de mayor tamaño que habitan la selva del Amazonas. Mono aullador Como su nombre lo indica, estos primates se caracterizan por el peculiar aullido que emiten los machos, al igual que por sus robustos cuerpos. No representan un peligro para el ser humano en la selva, aunque es común que lancen frutas desde los árboles. En el Amazonas hay una gran diversidad de especies de este género, algunas de color totalmente negro, como el aullador negro amazónico . Otros son de un castaño rojizo intenso como el aullador rojo de purús , y el aullador rojo venezolano . Nutria gigante del Amazonas Esta especie mide hasta 1.8 metros de largo, siendo la más larga de todas las nutrias, la cual se alimenta de peces, siendo un animal inquieto y un magnífico nadador. Presenta un pelaje corto y denso de color castaño oscuro, con una mancha blanca hacia la garganta y pecho. Posee un bigote sensible a los movimientos en el agua y una larga y gruesa cola de hasta 69 centímetros de longitud, habitando en los ríos amazónicos en grupos desde 2 hasta 12 individuos. La especie está en peligro de extinción debido a la caza por el ser humano para aprovechar su piel y consumir su carne. Capibara Este es el mayor roedor del planeta, llegando a pesar hasta 90 kilogramos y alcanzar 1.34 metros de longitud con 62 centímetros de altura. Está adaptado a vivir cerca de cuerpos de agua como ríos y lagunas, y de hecho pasa la mayor parte del día en ella. Es un animal herbívoro, que come hierbas acuáticas y de las riberas, siendo muy asustadizo así que, ante la presencia humana, corre al agua. Aunque no está amenazado de extinción, es sometido a una fuerte presión de cacería por parte del ser humano. Manatí amazónico Este es otro inofensivo mamífero acuático amazónico, el cual se alimenta de hierbas acuáticas como los repollos de agua y los nenúfares. Llegan a medir casi 3 metros y pesan hasta 400 kilogramos, presentando una piel castaño oscura o grisácea, con una mancha blanca en el pecho. Lamentablemente está en peligro de extinción debido a la cacería. Oso hormiguero gigante Se trata de un mamífero adaptado morfológicamente para alimentarse de hormigas y termitas gracias a su larga y pegajosa lengua. Puede llegar a medir 1.8 metros, siendo el más grande del mundo en su especie. Serpientes terciopelo Botrops atrox, Botrops brasileño y Botrops biliniatus son algunas de las especies de este género que están presentes en el Amazonas. Se trata de reptiles muy venenosos y agresivos, que son la causa de la mayoría de los incidentes por mordeduras de serpientes en esta región. En el caso de la jararacá verde, Botrops biliniatus se agrega el agravante de ser arbórea, lo cual la hace más peligrosa. Surucucú o cuaymapiña La surucucú es la serpiente venenosa más grande de América y la segunda del mundo, con un veneno mortal que inocula en gran cantidad. Por otra parte, su gran tamaño hasta 3 metros de largo y sus largos colmillos hasta 4 centímetros incrementan su peligrosidad. La misma puede morder por encima de la bota o a través de ella, aunque afortunadamente se localiza en los lugares más densos de la selva que son poco frecuentados. Serpientes de coral El apidae Hay numerosas especies de esta familia de serpientes en la región amazónica. Entre ellas la Himelari micrurus surinamensis, llamada Boichumbe guacu en Brasil. Esta serpiente de coral tiene la característica de habitar en cuerpos de agua estancada con vegetación. Otras especies son la serpiente de coral anillada, Micrurus anellatus, y la serpiente coralina del Amazonas, Micrurus expixi. Todas ellas son sumamente venenosas. De hecho, su veneno actúa tan rápido que poco se puede hacer ante una mordedura. Por fortuna, son serpientes que rara vez muerden, salvo que se las manipule. Se caracterizan por su cuerpo con anillos blancos, negros y rojos o negro y blanco, y tener colmillos fijos no retráctiles. Candirú o bagre ciego Se trata de un pez parásito no mayor de 17 centímetros, de cuerpo muy delgado que penetra en las branquias de peces mayores. Una vez allí, se sujeta mediante espinas en sus aletas laterales y se alimenta extrayendo la sangre del pez. En toda la región amazónica hay la historia no confirmada de que el pez es capaz de penetrar en el aparato urinario de una persona. Esto lo haría si la persona se baña desnuda en el río y orina en el agua. En este caso, el pez sería atraído por la corriente caliente y al penetrar en la uretra se aferraría con sus espinas. Según los indígenas, el remedio para este trágico percance es aplicar en la zona el jugo de fruto de árbol caruto, genipa americana. Aparentemente, el ácido ascórbico del jugo disuelve las espinas calcáreas del pez y permite liberarlo. Lo cierto es que esta historia no ha sido plenamente confirmada, aunque lo mejor es no bañarse desnudo en ríos del Amazonas. Anaconda Eunectes murinus Es la serpiente de mayor tamaño y de peso de América. Siendo una de las más grandes del mundo y aunque no es venenosa, es peligrosa. Se trata de una serpiente constrictora, capaz de matar a un ser humano o en el mejor de los casos causarle un serio daño. Al ser una serpiente acuática, se encuentra en ríos y pantanos, donde captura a sus presas de gran tamaño. Para esto, la sujeta con una fuerte mordida de sus mandíbulas y luego se enrosca en torno a su cuerpo apretando progresivamente. De esta forma va asfixiando poco a poco a la presa y, una vez muerta, procede a engullirla entera para luego digerirla. Caimanes del Amazonas En los pantanos y ríos de la cuenca del Amazonas se encuentran tres especies de caimanes. El caimán de anteojos o caimán blanco, caimán crocodilus, el yacaré y el caimán negro . De estas especies, el caimán blanco es la más pequeña, alcanzando hasta 2.5 metros de largo, y es también la menos agresiva de todas. Por su parte, el yacaré, aunque algo más grande que la anterior, tampoco representa mayor amenaza al humano. En tanto que el caimán negro es el más grande llegando hasta 5 metros y sí representa un peligro. Raya de río Estos son peces cartilaginosos con cuerpos aplanados casi redondeados y una larga y delgada cola con coloraciones oscuras variadas, pero generalmente con manchas. Viven en los fondos arenosos de los ríos sudamericanos y abundan especialmente en el Amazonas. Como mecanismo de defensa, poseen una serie de púas venenosas en sus colas, y al sentirse amenazadas, dan latigazos con ella. El veneno que inoculan produce un gran dolor, causa necrosis del tejido y afecta al sistema nervioso, respiratorio y circulatorio. Es un animal muy peligroso para el ser humano, sobre todo porque no se distingue en las oscuras aguas de los ríos. Si se le pisa o golpea con los pies, es muy probable que se reciba el impacto de las espinas. Arapaima o pirarucú Es uno de los peces de río de mayor tamaño del mundo, alcanzando normalmente 2 metros de longitud, pero pudiendo llegar hasta los 4 metros. Este enorme pez respira tanto el oxígeno disuelto en el agua a través de sus branquias como el aire superficial mediante una especie de pulmón, y requiere ascender a la superficie del río cada 15 minutos. Se alimenta de peces, insectos, aves, semillas y frutas, e incluso de pequeños mamíferos, siendo capaz de saltar y elevarse verticalmente fuera del agua para capturar presas. Aunque tiene un temperamento algo agresivo, no representa una amenaza real al humano. Águila arpía Es el ave de presa más grande de América y una de las más grandes del mundo. Sin embargo, no representa una amenaza al humano. Alcanzan poco más de un metro de altura y poco más de 2 metros de envergadura. Se alimentan de monos, incluidos los grandes monos araña y aullador. También perezosos y animales terrestres como el puercoespín y el agutí. Oacín El oacín es un ave exótica que se alimenta únicamente de hojas, lo que conforma su aspecto grueso. Emite grasnidos muy característicos y además posee garras en las alas, con las que puede escalar a través de troncos y ramas. Lechuzón de anteojos El lechuzón de anteojos es un ave de rapiña de gran belleza a pesar de su aspecto agresivo. Su mayor actividad la ejerce durante la noche y vive sola o en pareja. Se alimenta de pequeños mamíferos, otras aves, ranas, insectos y también de frutos y otros tipos de vegetación. Gallito de las rocas peruano El ave nacional del Perú destaca por sus plumas brillantes y coloridas, escarlata o naranja en el caso del macho y marrones en el caso de la hembra. Miden alrededor de 32 cm y pueden pesar hasta 300 gr. Cóndor de la selva Especie carroñera de gran envergadura hasta 193 cm y peso hasta 4,5 kg. Prefiere los climas húmedos, por lo que es frecuente verlo en tierras bajas del bosque tropical siempre verde. Dispone del pico más fuerte de todos los buitres americanos, siendo muy efectivo para la ingesta de todo tipo de animales, incluido ganado. Rana dardo o rana flecha Esta familia de pequeñas ranas de intenso colorido reúne cerca de 184 especies, la mayoría de ellas endémicas de la cuenca del Amazonas. Estos anfibios segregan una mezcla de alcaloides venenosos que acumulan a partir de los escarabajos y otros insectos que consumen. El nombre común de estas ranas proviene precisamente del uso que hacen algunas etnias indígenas del Amazonas de estas secreciones de la piel, ya que untan la punta de flechas y dardos para así matar más rápidamente a sus presas o enemigos. Por otra parte, sus colores llamativos son para advertir a los posibles depredadores que se alejen del peligro. Rana de cristal Estas pequeñas ranas arbóreas se caracterizan por tener parte de su piel translúcida, permitiendo que se vean algunos órganos internos. Su piel es color verde, similar a las hojas del entorno para pasar inadvertidas, y es un animal totalmente inofensivo. Un caso típico es Yalinovactrachium bergeri, distribuida desde las tierras bajas amazónicas hacia el pie de monte andino en Bolivia y Perú. En esta especie, al observar la parte abdominal, se puede notar el corazón latiendo perfectamente. Otras especies comunes en la Amazonía son Yalinovactrachium Yalinovactrachium jacu.